amigos muy buenos días bienvenidos al reporte meteorológico y yo soy laurel en asada y como siempre es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información demos inicio a la imagen que nos envía satélite en esta ocasión la zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico ubicada en las aguas del golfo de méxico frente a las costas de veracruz estarán generando lluvias de moderada a fuerte intensidad es decir de 150 a 250 milímetros principalmente en veracruz oaxaca chiapas también algunas entidades de la mesa central como san luis potosí puebla e hidalgo el sistema continuará en estrecha vigilancia y usted lo mantendremos muy bien informado demos ahora un breve recorrido por toda la república mexicana para conocer las temperaturas actuales guadalajara jalisco registra 21 grados centígrados durango también 21 grados el termómetro para la paz es de 32 grados centígrados acapulco guerrero mantiene una temperatura de 30 grados y la ciudad de méxico 19 grados centígrados al sur y sureste del territorio nacional predominan condiciones de cielo totalmente nubladas en sonora los valores de temperatura están variando ligeramente desde los 26 hasta los 27 grados en el resto del estado navajo el día de mañana amanece con una mínima de 25 ya en el transcurso de la tarde llegará a los 37 grados a la sombra la sensación térmica alcanzará a los 46 grados centígrados incluso los próximos cinco días la sensación térmica continuará superando los 40 grados así que es muy importante mantenernos bien hidratados en ciudad dobregón se esperan mínimas de 25 máximas de 42 grados a la sombra la sensación térmica llegará a los 46 grados centígrados en guay más 27 grados en estos momentos el día de mañana se registra una mínima de 28 y una máxima de 34 grados centígrados las condiciones de cielo para jueves y viernes parcialmente despejadas y para el fin de semana sábado y domingo también la próxima semana el día lunes disfrutaremos de un sol en todo su esplendor en hermosillo 27 grados centígrados esta mañana los próximos días los valores de temperatura estarán oscilando desde los 24 grados hasta alcanzar temperaturas máximas de 42 grados centígrados la fase lunar continúa como cuarto creciente salida de la luna 16 con 23 minutos puesta de la luna 329 salida del sol 559 y la puesta del sol a las 18 con 39 minutos esto fue todo por mi parte que tenga un excelente día